Recetas texturizadas Calamares con salsa de mejillones Comenzaremos eliminando las partes no deseables o peligrosas de las anillas de calamar. Las lavaremos y escurriremos con ayuda de un colador, eliminando el líquido sobrante. Pasarlas a una bandeja de horno, añadirles el aceite de oliva virgen extra y mezclar. A continuación, meter en el horno y cocinar. Sacar del horno e introducir todo el contenido en el robot, junto con un poco de sal. Cerrar la tapa y comenzar el procesado. Durante el triturado, añadir poco a poco el líquido caliente indicado en el recetario de alimentos texturizados de Cádiz Huesca, hasta obtener una textura homogénea. Detener E introducir el contenido en un recipiente. A continuación, lavar, eliminar las partes no deseables o peligrosas y cortar la cebolla y los mejillones. Calentar en una sartén el aceite de oliva virgen extra Cuando esté pochada, añadir los mejillones, el pimentón, la sal, la harina de maíz, el vino blanco, el tomate y el caldo de pescado. Y hervir durante unos minutos hasta que comience a tomar densidad. Introducir en el robot y triturar hasta obtener una textura homogénea. Detener E introducir el contenido en un recipiente. Es importante mantener ambas partes en caliente hasta el momento de su servicio. Antes de programa No Habilitat No 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 Gracias por ver el video.